Yo soy la reina de corazones, la reina roja. Mando, ordeno y dispongo. Si me apetece tu cabeza, no dudes que la pediré. Estás en mi reino. ¿Quieres verme? ¿Quieres verme en acción? Quédate conmigo a ver el vídeo. No te arrepentirás, pero eso sí, sabes que estás bajo mi mando. Ojito y cuidado con lo que haces. ¿Te has suscrito? Pues suscríbete ya. ¡Ore! ¡Que te corten la cabeza! Bueno, tenemos aquí a la reina roja, la reina de Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, pues vamos a ver que sale, como digo, es la primera vez que hago esto. Entonces, pues nada, haremos lo que podamos. Vamos a empezar disimulando todo lo más posible las cejas, puesto que la reina tiene unas cejas mucho más altas. Entonces tenemos que eliminar esas cejas. Hay productos para caracterización, creo que se utilizan látex, pero yo voy a utilizar pegamento. El pegamento este que utilizan los niños para pegar, para quitarles el mayor relieve posible. Entonces la forma es, te pones pegamento y, si es posible, un poquito más. Peinarlos lo más posible y que se queden lo que es plana lo más posible. Vale. Esto luego se quita con agua. Esperemos que se quite con agua. Porque si no, mal asunto. ¿Verdad? Vale. Voy a retirar el posible exceso que me ha debido quedar por ahí. Voy a empezar aplicando un corrector, o sea, un primer, perdón que no lo digo. Voy a utilizar el pore refiner. La piel, por supuesto, la traigo hidratada. Si siempre es importante hidratar la piel antes de maquillarnos, cuánto ni más. Si vamos a hacer algún trabajo de caracterización donde vamos a meter mucha pintura y mucho poting en definitiva. Voy a utilizar un corrector blanco para, lo mismo, ocultar o intentar ocultar lo más posible las cejas. Como luego la base va a ir muy, muy clarita, prácticamente blanca, me va a venir ideal. Aunque de momento parezca que lo que estoy haciendo es resaltarlas. Y ahora con polvos translúcidos, que voy a utilizar los de RCMA, me vale cualquier polvo translúcido. Voy a fijarlo. Ahora voy a poner un poquito de esta base, que es muy cubriente, de Vichy. Es la Dermablend de Vichy. Para igualar toda esta zona al color de mi piel. La aplico con el dedo. Y con la esponjita. Lo igualo. Voy a limpiar por aquí un poquito para que no me llegue al ojo. Y tendríamos las cejas bastante, bastante difuminadas. Vale, como base voy a utilizar esta base de Revolución en Stick. Es una base que espero que muy cubriente, era el número más clarito que había. Y bueno, vamos a ver cómo queda. La cara de la reina es muy blanca, es prácticamente blanca. Esto no es blanco, pero creo que se me va a quedar bastante aproximado. Y además le voy a añadir, a la hora de extenderla... Unas gotitas de este Pottingel Prime Fine, que es para aclarar las bases de maquillaje. Como sabéis, Catrice tiene un tubo de estos más clarito y otro más oscuro. ¡Wow! Me queda muy poquito. Que aclara las bases de maquillaje. Como esta es en Stick y esto es crema fluido, pues voy a ver, haciendo esto que estoy haciendo... Sí, me resulta y la aclaro todavía otro poquito más. Y la voy a aplicar pues con esponjita, voy a difuminar todo esto. Voy a secar un poquito. Ya voy a tener que dejar de sonreír ya, porque esto ya se está complicando la cosa, ¿eh? Voy a sellar con mis polvos estos que he preparado aquí de los RCMA. Y una brocha suelta... A ver... Mi brocha de color... Voy a sellar todo esto bien. Con esta cera que he comprado de los chinos, de productos de carnaval y tal, voy a marcar dónde llegarían mis cejas. Voy a mirarme aquí en el espejo, porque si no va a ser un poco difícil. Y mi ceja vendría de aquí. Que me caigan las dos a la misma altura. Y vendrían... Y vendrían... Aquí. Y vendrían... Un poquito más fuera. Hasta el lagrimal. Vale. Voy ahora a delinearlas. Las he marcado con el... Que no lo digo, con el delineador. Y ahora voy a hacer... No, lo voy a ir con un lápiz. Y ahora voy a utilizar un delineador. Tengo aquí este delineador de 12. Que no puedo abrirlo, porque me sudan las manos. Porque hace un calor impresionante aquí. Y más sobre... Bajo esta máscara. Simplemente lo que he hecho es marcarlas. Marcar un poquito más para que queden un poco más oscuritas. Vale. Voy a delinear también la parte... Un hacer un pequeño delineado. Para colocar las pestañas postizas. Y ahora voy a hacer un pequeño delineador. Colocamos las pestañas postizas. Y ahora voy a hacer un pequeño delineador. Y ahora voy a hacer un pequeño delineador. Y doy una máscara. Un poquito de máscara para unirlas todas. Y voy a colocar unas pestañas postizas en la parte de abajo. Voy a delinear un poquito también. No he encontrado pestañas postizas inferiores para comprar. Pero he encontrado estas de la marca Jan Marín. Que son así. Son pequeñitas. Entonces, bueno. Pues vamos a ver cómo se quedan. Como digo, no son pestañas inferiores. Son superiores pero muy muy discretitas. Entonces, pues... Voy a ver cómo se quedan. Voy a ver mi talla. A ver si se van a quedar bien de grandes. Vale, creo que van a... Creo que van a valer. Pueden valer. Lardomo un poquito. No os lo perdáis. Acaban de llamar a las puertas el cartero para traerme un paquete. Vamos a ver. No pensaba abrir pero cómo no abro. Bueno, se ha llevado un susto. Era una criaturilla. Que no sé yo si tendría los 18 años pero se ha llevado un susto. Digo, hijo mío, hoy voy a ser tu anécdota. Puedes contárselo a todos tus amigos. Me ha abierto la puerta una señora. Qué bueno, por favor. Deliñeo un poquito. Voy a coger un lápiz clarito para aclarar esto más todavía. Lo bueno es cuando se te empieza a caer boquillo con toda esta pintura. Vale. Voy a poner un poco de dimensión al rostro. Lo voy a hacer con un... Un corrector, un corrector. Es para contorno. En crema. La reina tiene la cara así muy... Voy a marcar desde aquí. Hasta acá. Y oscuridad. Y por aquí también. Y voy a difuminar. Voy a hacer lo que la esponjita porque creo que con la brocha se me mueve la base. Y con el corrector igual blanco, voy a cortar un poquito porque al difuminar se me ha bajado. Voy a coger un colorete. Este de la paleta está de tal. Este más bien entre anaranjado y rosa. Voy a coger una mezcla de los dos. Dar un suave toque. No mucho. Nos quedan los labios y tal. Voy a delinear. Nos queda un corazoncito. Estoy utilizando el rojo este de Wendang White. La reina lleva un lunar en el lado izquierdo tal que así. Con el corte en la cabeza. Vamos con la segunda parte. Peluca y tal y cual. A ver si no me estropeo el maquillaje. Me queda por aquí algo. Yo diría que no. Voy a retocar un poquito la parte de las cejas. Y vamos a ver la vestimenta. A ver cómo la hacemos. Traerme un cerdo. Tengo hambre. ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! Traerme un cerdo. Tengo hambre. ¡Que le corten la cabeza! ¿Te has suscrito ya? ¿Ya qué estás esperando? Si no haré que traigan tu cabeza en una bandeja. Suscríbete ya. ¡Ya! ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza!